Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Este programa central complementa lo anterior y cayó este ejemplo justo, justo una semana después del que apareció en la novela de Rochi Aizzo. Esta es de Graciela Amalfi. Hay una tarea que yo le di para que trabaje en la casa, resulta que hay un incendio de una mansión, una casona muy grande, de barrio, pero muy grande. La cuestión es que faltaba escenografía, por ejemplo, los vecinos. Acuérdense de aquello del efecto túnel, yo en la bibliografía les dejo el link para que vayan a ese programa. Entonces, bueno, ella fue agregando estas cuestiones y lo primero que leo es esto que está acá. Recuerden el incendio, dice, se acercaron algunos vecinos. Esto es justamente lo que yo le decía a Graciela. Una cosa es decir, por ejemplo, se vino Graciela Amalfi. Y otra, se vino Graciela Amalfi. Hay una afectividad puesta en las palabras, en el tono, que nosotros por medio del lenguaje también, también transmitimos. Recuerden el programa con Rochi Aizzo, se los dejo también en la bibliografía. Una cosa es decir, tenía el estetoscopio al cuello y otra cosa es tener el estetoscopio colgándole del cuello. Está ya, con ese pequeño batiz, ridiculizando al personaje. Bueno, si vos decís, se acercaron a algunos vecinos, acá estás provocando una especie de subtrama en la novela. ¿Por qué? Porque está señalando, está señalando. Ella no miente, aclaremos esto, ella no miente. Es como quien dice, bueno, vino Amalfi, ¿viste? Sí, es la verdad, vino ella. Pero ¿cómo lo estoy diciendo eso? Lo estoy diciendo de una manera que me apena que venga. Y justamente a mí que me encanta que venga Graciela, no lo voy a escribir así nunca. Y si lo escribo, lo corrijo. Entonces, como dice, se acercaron a algunos vecinos. Graciela no miente. Es lo que ve en la cabeza del escritor. Se ve a algunos vecinos acercándose. Pero la manera en que está expresado, fíjense, dice, se acercaron a algunos vecinos. Esto está indicando que en realidad hay vecinos buenos, muy pocos, algunos. Y después el resto de vecindarios es una porquería. Eso es lo que está pasando acá. Mire, es lo mismo, la acción es la misma, pero mire si lo decimos de esta manera. Ya se acercaban los vecinos. No estamos diciendo que todos los vecinos. Resulta que todos los vecinos del barrio, todos, y cada uno. No, 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 no es que salieron todos. Ya se acercaban los vecinos. Algunos vecinos es otra cosa. Varios vecinos pueden llegar a andar, ¿no? Pero, miren, ya se acercaban unos vecinos. También, qué desapego ese barrio, ¿no? Entonces, si vos decís los vecinos, estás viendo que se acerca gente. Se acerca la gente. Cuando yo digo, y a la gente le gusta el canal Taller de Corte y Corrección, no estoy diciendo los 7.000 millones de personas que somos en el mundo. Ojalá que tuviéramos tantos suscriptores, ¿no es cierto? Cuando vos decís, a la gente le gusta, y es el común de la gente, ya se acercaba el común de los vecinos. Eso es lo que estamos diciendo acá. Es lo mismo, es lo mismo en la acción, pero no es lo mismo en la forma en que lo digo. Una cosa es decir, se acercaron unos vecinos, y otra, ya se acercaban los vecinos. La mujer de la casa de al lado, con el marido y una pareja, ya veremos, ahora seguimos corrigiendo. Bueno, espero que les haya gustado, y que esta noción de aquello de que el cómo es el qué, el cómo determina el qué, el cómo lo digo determina qué estoy diciendo, y no al revés, como pasa en el arte conceptual, por ejemplo. En el arte conceptual, claramente, nosotros privilegiamos, en el arte conceptual, por llamarlo de alguna manera esa porquería, estamos privilegiando el contenido sobre la forma en que lo hago. Por ejemplo, supónganse, agarro un formicario, no un fornicario, que es distinto, un formicario, que es una especie de pecera para hormigas, con toda la tierra y las hormigas andando, y la pongo en medio de una galería de arte. Y a eso, que hasta ese momento no significa nada, eso que no lo hice, yo en realidad lo hizo Dios, las hormigas las hizo el señor, como gran ingeniero que es, y a eso le pongo de título el género humano. O, también, para darle un tono izquierdista, proletarios del mundo unidos, las hormigas son las proletarias del mundo. Ah, entonces va la gilada progrisa, pero mirá que grande, claro, está comparando a las hormigas con el proletariado. Bueno, entonces ahí tiene que esa estupidez, eso es el arte, básicamente es el arte conceptual. Nosotros expresamos todo lo contrario, el cómo determina el qué, y en este programa lo acabamos de mostrar. Un gran saludo, señores, y sigan poniendo likes y compartiendo este canal. Hasta luego.